Ser fan de Las Palmas para mí es ser un seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo lo soy desde tiempo A, tengo 77 años y el primer partido de la Unión Deportiva Las Palmas que vi fue en el año 49, 50. Yo tenía 5, 6 años. Me parece que Las Palmas era el primer año o segundo que estaba en primera división y era un partido de Las Palmas-Barcelona. Creo que fue en el que seleccionó Juanito Beltrán, el gran defensa central que tuvimos. A partir de ahí pues casi casi no he faltado a ningún partido excepto las veces que he estado estudiando en la península, pero incluso estando en la península asistía a los partidos que Las Palmas iba a la ciudad de Cádiz que es donde yo estaba estudiando. Era muy amigo de Tonono, muy amigo de Guedes, de Castellano y ellos pues lo visitaban en el hotel donde estaban y ahí asistía a los partidos de la Unión Deportiva. Sí, sí, claro, yo soy fan de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho tiempo A y espero seguir por muchos años más. Ser fan de la Unión Deportiva Las Palmas, mola, claro que mola. ¡Molón, molón! ¡Vamos Las Palmas! ¡Vamos!